Los nicaragüenses que buscan retornar a nuestro país procedentes de Panamá continúan esperando que la representación diplomática del gobierno de Nicaragua les ayude a tramitar su paso por territorio costarricense. Hasta ahora lo que han recibido es silencio de parte del Consul Nica. Miren, en realidad queremos hablar con la Consul o con el señor Ortega que venga aquí, ya con usted no quiero hablar nada porque ni sé quién será. Aquí está la Consul, no nos quiere dar la cara. No nos quiere dar la cara. Estamos en todo el derecho. No nos quiere dar la cara. Se va tranquilamente. De quienes aseguran han recibido ayuda es de las autoridades panameñas que han intentado canalizar con las autoridades de la Embajada Nicaragüense la situación de estas personas. No tienen un lugar estable donde estar, ¿verdad? Hay muchas personas que tienen niños, personas adultas, adultos mayores. Pues estamos hoy acá reunidos y no nos vamos a mover de acá esperando hasta que salga la Consul y nos dé una respuesta. Si no nos atiende, aquí vamos a estar. El día de hoy, acá tenemos un pequeño aperitivo, un almuercito que les preparé a los muchachos para que pudieran aguantar hasta la hora que sea necesario, pues. Aquí vamos a estar. Le pedimos por favor a todas las personas que nos puedan ayudar de X y Y manera, ya sea en Nicaragua, que nos apoyen. Le pedimos por favor al doctor Marvin Ortega que se haga presente y que nos ayude, que nos ayude. Somos nicaragüenses. Necesitamos la ayuda de ellos. Si ellos no nos pueden ayudar, pues aquí vamos a estar hasta que nos den una respuesta positiva. Marcos Medina, Noticias 12.